Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Eucaristía correspondiente a la sexta semana de Pascua. Desde Televida, canal 41, Santo Domingo, República Dominicana, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. Las lecturas de hoy nos revelan la importancia de la enseñanza y la mentoría en nuestra fe cristiana, ser humildes para reconocer que necesitamos ayuda y estar dispuestos siempre a aprender del reino de Dios. Oremos por los difuntos, Teodora Rodríguez, Julio Taveras, Cristiana Aquino, Wanda Gómez, Altagracia Alcántara, Pedro Uos, Pascual Aguero, Herodía Tapia, Celina Tavares y Juan Carlos Díaz de los Santos. Una intención especial por liberación de las almas del purgatorio por los televidentes y donantes de Televida. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía, el reverendo Padre Francisco Antonio Castillo Montilla, de la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia, acompañado del diácono Rafael Martínez. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en ti. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera de molio, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Instruye siempre, Señor, nuestros corazones con las buenas obras, para que orientándolos hacia lo mejor, aspiremos a disfrutar plenamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivís reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Pasado algún tiempo en Antioquía, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, animando a los apóstoles. Llegó a Efesos un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en la Escritura. Apolo, aunque no conocía más que el bautismo de Juan, exponía la vida de Jesús con mucha exactitud. Apolo se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Su presencia con la ayuda de la gracia contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el Rey del Mundo. Dios es el Rey del Mundo. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del Mundo. Porque Dios es el Rey del Mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del Mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Dios es el Rey del Mundo. Dios es el Rey del Mundo. El nombre de su Hijo Jesús será escuchado por el Padre. Queda demostrado que la oración es fundamental en nuestra relación con Dios. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Proclamación del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dios, yo le aseguro, yo le aseguro, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Le he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no le hablaré en comparaciones, sino que le hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no le digo que yo le rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo le quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando esta santa Eucaristía en este sábado de la sexta semana de Pascua. Veíamos en la primera lectura como el Señor siempre suscita entre nosotros, maestros, como Apolo enseñaba. Y es muy importante, nuestra iglesia tiene la catequesis, la enseñanza de la iglesia, y siempre nos ponen maestros que nos guían. Están el Papa, los obispos, los sacerdotes, consagrados y consagradas, y todo laico comprometido que, de una u otra manera, ejerce el ministerio de catequista, que ha sido instituido como ministerio. Y siempre nos enseñan, siempre nos instruyen. La fe no es estática. Yo no puedo quedarme con aquello que se me da solamente, sino que yo tengo que ser curioso. Indaguen las escrituras, dice el Señor, escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí. También tenemos un magisterio precioso y amplio, y el Señor nos da los medios ya, la tecnología y todo esto, para conocer más sobre nuestra fe, conocer más sobre la historia de la iglesia. Y es una ayuda para nosotros, porque quien conoce a la iglesia, conoce a Jesucristo. Y el Señor nos invita a nosotros a siempre estar aprendiendo y dar razones de nuestra fe. Como dirá el apóstol San Pedro, muchas veces nos cuestionan, y nosotros tenemos que responder. Siguiendo, lo vemos en el Evangelio. Pedir al Señor. ¿Qué yo le tengo que pedir al Señor? Aquello que en verdad yo necesito. El Señor nos ha dado a nosotros el don de la oración. Y todo aquello que pedimos en nombre del Señor, no lo quiere conceder. Pero a su tiempo, como dice el Evangelio, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, y pedid y recibiréis. Eso que yo pido al Señor, que yo quiero recibir, es aquello que en verdad, el Señor quiere que yo le pida, es estar con Él. Mucha gente pide el bienestar, la salud, pero estar en la presencia del Señor, amar a Él y al prójimo sobre todas las cosas, es lo más importante que tenemos que pedir. En esto consiste la alegría completa, como dice el Evangelio, en saber que sin Él nada podemos hacer. Él nos instruye, Él nos ilumina, Él nos ama sobre todas las cosas. Y en ese amor somos capaces de dar razones de nuestra fe, de evangelizar, de ser discípulos misioneros. El Señor a ti y a mí nos quiere conceder hoy esta gracia, de reconocer al Señor como nuestro Padre, como nuestro Hacedor, y a su enviado, a Jesucristo, que ha venido para salvarnos. Dice al final del Evangelio, me voy al Padre, pero no nos dejará solos. Ya nos estamos preparando para recibir el don del Espíritu Santo. En estos días, el Señor nos conceda prepararnos con dignidad, con un corazón puro, con un corazón inocente. Por eso siempre celebramos la Eucaristía, sacramento de nuestra fe, en cual el Señor nos ayuda a nosotros a saber que Él se entrega por nosotros, que Él nos da la vida. Y así como Él se entrega por nosotros, este signo de la comunión, Él se quiere entregar siempre. Y esa entrega a nosotros nos ayuda a donarnos en nuestro ámbito de vida. Pues muchas veces nos cuesta a nosotros reconocerlo, pero el Señor está en el prójimo, el otro es Cristo. Que así sea. Presentemos al Señor nuestras oraciones. Para que con oído sensible y corazón abierto, los cristianos escuchemos lo que dice Jesús por su espíritu a las iglesias, oremos al Señor. Te oramos, oído. Para que la iglesia presente a Jesús, el Mesías que vino a salvarnos, y con su mensaje promueva la conversión personal de sus fieles como fundamento de la renovación de la sociedad del tercer milenio, oremos al Señor. Te oramos, oído. Para que los gobernantes de las naciones no permanezcan indiferente ante los sufrimientos del mundo y se dejen interpelar por la demanda de los más pobres y desvalido, oremos al Señor. Te oramos, oído. Para que con María, la Virgen del Magnífico, bendigamos a Dios por Jesucristo y su salvación, y permanezcamos en atenta escucha de su palabra, oremos al Señor. Te oramos, oído. Acoge, Padre de bondad, todas nuestras súplicas, también aquellas que están en lo más profundo de nuestros corazones, concédenos estar atentos a recibir el don de tu Santo Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos, y así con fe convurguemos con ellos, quisiera cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos, pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro, esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos, pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio, es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te pedimos Señor que en tu bondad santifiques estos dones, hacerte la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transforme en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo, y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo, y la tierra de su gloria. ¡Hosana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo, ¡Hosana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Señor mío y Dios mío, bendito y adorado es tu nombre, gloria y alabanza a ti, santa y bendecida tu presencia, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro, alamado al Señor Jesús, y grande tu presencia. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un saludo de paz. Coldero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Coldero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una pata tuya bastará para sanar El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén Yo siento Señor Que tú me amas Yo siento Señor Que te puedo amar Creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte dentro de mi alma Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Como si ya hubieses venido Te abrazo y me uno a ti No permitas que me aparte de ti Amén Háblame Señor Que tu sielo escucha Háblame Que quieres de mí Señor, tú has sido grande Para mí En el desierto de mi vida Háblame, háblame Yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Te alabo Jesús Oremos Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento Te pedimos humildemente que nos hagas crecer en el amor Lo que tu Hijo nos mandó a realizar en memoria suya Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Agradecemos al reverendo Francisco Antonio Castillo Montilla De la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia Y al diácono Rafael Martínez Al Ministerio de Música A los técnicos que trabajan en esta Eucaristía Y a todos ustedes Gracias por el favor de su sintonía Nos preparamos para la bendición final Bien Bien, antes de la bendición final Si el camarógrafo me ayuda por aquí La parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia Del barrio 27 de febrero tiene esta actividad Que es un risol parroquial Ahí pueden ver el número de contacto 245-2733 Para que se pongan Este risol parroquial Es profundo Para la remodelación Bueno El cambio de los bancos Y de los De los Perdón De las ventanas De la parroquia Y tiene una modalidad Aquí pueden llamar al número Para inscribirse En las habitaciones Y también tenemos una rifa De una habitación doble Un premio único De una habitación doble Así que Importante colaborar Con nuestra parroquia Importante colaborar Con nuestra parroquia Para que El Señor nos siga asistiendo Estamos empezando con los bancos Y las ventanas Ya luego iremos haciendo más Más actividades Y ya saben Do 45-2733 Parroquia Nuestra Señora De la Alta Gracia El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Con alegría y gozo Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser